Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta sesión. Es un honor poder estar aquí. Gracias también a todos los que organizan este tipo de espacios. Creo que es importante mantener el debate y que esto se siga nutriendo desde distintos ángulos, desde distintas visiones. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar esta mesa, vamos a hacer una serie de preguntas, pero también ya hacemos un llamado para que cada uno de ustedes pues también pueda participar y puedan involucrarse y que esto sea mucho más fluido y no solo sea como unidireccional. Realmente el presidente ruso, mi tocayo, Vladimir Putin, está exponiendo y destrozando el plan Illuminati, el nuevo orden mundial a través de un video que circula en Facebook. Todos recordamos el apoyo del Papa Francisco a Trump. En México tuvimos el caso de Frida Sofía, una niña atrapada en una escuela después del sismo de 2017, que mantuvo a todo el país en vilo para conocer si iba a ser rescatada o no. Frida Sofía nunca existió. Fue totalmente un cúmulo de desinformaciones. Algunos reportes dicen que las y los estadounidenses aprecian cuándo una historia de noticias es sospechosa, pero más de un tercio compartirá esa historia de todos modos. El relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, de Naciones Unidas, presentó este año una resolución que aborda la cuestión de la regulación del contenido en línea generado por los usuarios. En él, observa algunas preocupaciones con respecto a la regulación del contenido y las normativas de los gobiernos, y empresas también, que con una redacción de carácter muy general sobre el extremismo, la blasfemia, la difamación, el discurso ofensivo, las noticias falsas y la propaganda, suelen servir como pretexto para exigir que las empresas supriman la expresión legítima. Cada vez con mayor frecuencia, los estados apuntan específicamente al contenido de las plataformas en línea. Muchos estados también utilizan instrumentos de desinformación y propaganda para limitar la accesibilidad y la fiabilidad de los medios de comunicación independientes. Hace un mes, Alexander Nix, exdirector de Cambridge Analytica, admitía ante el presidente del Comité de lo Digital, Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, Damian Colling, que Strategic Communications Laboratories, mejor conocido como STCL Group, o el PAPA, por decirlo de alguna manera, de Cambridge Analytica, había trabajado para un partido de oposición u otras personas interesadas en influir en la política en Argentina, a propósito de que estamos aquí hoy reunidos. Para la creación de una campaña anti-Kirchner en 2015, y Nix respondió en tono afirmativo, That would be the appearance of that, yes. Frente a un panorama de desinformación, un fenómeno que no es nuevo, pero que ha adquirido mucha notoriedad en los últimos años, surgen una serie de interrogantes que estaremos abordando a lo largo de esta sesión. ¿A qué nos referimos con desinformación, con propaganda? ¿Cuál es el efecto que tienen sobre las sociedades? ¿Debemos regularla? ¿Sí, no, de qué manera, qué acciones se pueden emprender, cuál es el impacto de las campañas de desinformación para persuadir a la ciudadanía en unas elecciones? ¿Deberíamos hablar de noticias fabricadas, altamente parcializadas, bulos, hacer una taxonomía, en lugar de hablar de noticias falsas? Estas y otras preguntas más, estaremos el día de hoy charlando con las y con los panelistas. Y primero, pues, vamos a iniciar con un video de Natalia Quevedo González. Ella es asesora en la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, tiene un máster en Ingeniería de Telecomunicaciones y, pues, tendrá sus cinco minutos de manera virtual para platicar desde el punto de vista de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Buenas tardes, agradecemos a Artículo 19 por la invitación al panel sobre noticias falsas en el LACI-GF número 11. Aclaramos que la CRS no es un regulador de contenidos, sin embargo, hemos realizado investigaciones sobre el impacto negativo de Internet en la sociedad colombiana. De ello, tenemos tres frentes que vamos a profundizar. Uno es el uso excesivo de pantallas, el anonimato en Internet y las noticias falsas. Antes de entrar en recomendaciones de la regular, autorregular o irregular, ¿qué debemos hacer? Les quiero contar algunos casos que han pasado en un coloque. El primero, con una historiadora muy importante que se llama Diana Uribe, se circuló una cadena en el 2016 y aún sigue circulando a través de WhatsApp en donde ella hacía unas apreciaciones en contra del proceso de paz. En dos ocasiones ella ha entrado a desmentir esta información. Esta información se ha dado en grupos de personas, sobre todo en familias, grupos familiares, adultos mayores, donde esta información es replicada y no se está informando o no se está mirando la fuente si es cierto o no. Entre las recomendaciones que ella dice, vea, yo tengo un portal, yo trabajo para un canal de noticias y ustedes pueden ver si esa información ahí ya está. Unos años antes salió una noticia que el Tigre Castillo iba a ser demandado por el Tigre Falcado, dos reconocidos futbolistas, por su apodo El Tigre. Los medios salieron inmediatamente a replicar esta información, salió en todas partes y hasta el Tigre Castillo fue entrevistado donde fue un poco gracioso. Después de varias noticias de este tipo, los colombianos ya aprendimos a identificar este portal, un portal de noticias sarcásticas, chistosas, que hacen divertir a la gente, de humor. Ahí ya aprendimos a identificar esto. Pero eso no es todo, el caso más duro o el que se ha presentado fue el no en Colombia, la votación por el proceso de paz sí o no. El no estuvo lleno de muchas desinformaciones de parte y parte y esto se fue replicado, o sea, también se vio en el mundo con el Brexit y con las elecciones en Estados Unidos. Para ello, nuestra recomendación viene en tres partes, en la posverdad. Y este tema de la posverdad nace desde hace muchísimo tiempo. Si vamos a ver estas réplicas o la importancia de tener una información veraz, podemos irnos al año 50 con la guerra de los mundos. Cuando, graciosamente o en un momento para buscar rating, una radionovela fue transmitida como si fuera un hecho real y que los extraterrestres estaban invadiendo, lo que generó en Estados Unidos una gran conmoción. Pues ahora se está viendo en informaciones, o sea, no son solo las noticias y no son cadenas en WhatsApp, mensajes en redes sociales, todo lo que implica esta desinformación. Así que los frentes que debemos atacar son tres. A nivel de personas, a través de la política pública. Una política de educación donde nosotros nos comprometamos y eduquemos a nuestros ciudadanos. Diciéndoles que tienen que verificar la fuente. Que antes de dar un like, un me gusta, un compartir o replicar a través de otro medio, verifiquen de dónde viene esa información. Otro es a nivel de los medios. Los medios tienen que autorregularse. Tienen que tener en su editorial temas más, o sea, tener unos filtros más importantes. No estar replicando en el son de ganar la primicia o de llegar más o de tener contenido. Esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos formatos 24 horas que se nos están dando en Internet. En Internet, la réplica de noticias falsas se está dando en medios que nosotros, los ciudadanos, consideramos serios. Así que hay una responsabilidad de los medios en verificar las noticias que van a replicar. Y a nivel de redes y de plataformas, a través de los algoritmos acompañados de personas o con blockchain. ¿Por qué decimos que los algoritmos acompañados de personas? Porque un algoritmo por sí solo no va a entender la ironía, el humor, u otras cosas que sí podemos estar coartando libertades. Hay que tener mucho cuidado en las acciones que vayamos a tomar a futuro. Todos los medios deben estar en el mismo nivel. En otros países se dice que algún medio nuevo o alternativo está generando noticias falsas sin fundamento y simplemente es una expresión de libertad. Por eso debemos analizar los casos que están pasando en Europa con los comités de expertos para analizar noticias falsas y las recientes políticas de autorregulación como la que lanzó ayer Facebook. Bien. Pues damos paso entonces a una serie de preguntas. En primer lugar, tenemos a Gonzalo Navarro. Él es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, Alay. Él ha actuado como representante permanente del gobierno de Chile ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, el Foro de Gobernanza de Internet, CITEL, y es abogado de la Universidad de Chile y Máster en Derecho por la Universidad de Colombia en Nueva York. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuáles son las complejidades conceptuales al momento de intentar diseñar soluciones para poder atender las campañas de desinformación? ¿Qué hay alrededor de todo este debate también de conceptualización? Hola, buenas tardes. En primer lugar, es un gusto estar en este panel y muchas gracias por la invitación que se nos extendió. Tenemos poco tiempo, cinco minutos para cada respuesta, así que voy a tratar de ir a los puntos más esenciales. Cuando hablamos de campañas de desinformación, en primer lugar, estamos... En realidad, muchos de los fenómenos que ocurren en Internet es que estamos hablando de temas que ya existen y que son de larga data y que obviamente tienen una serie de distintas aristas que se van desarrollando a través de la masividad de Internet y al mismo tiempo de la velocidad de los cambios tecnológicos que ocurren. Por lo tanto, fenómenos antiguos, como las campañas de desinformación que tradicionalmente veíamos en medios de comunicación hace años atrás, por ejemplo, yo nací en el año 76, hace mucho tiempo atrás en un país que se llama Chile, donde había una campaña de desinformación que estaba dentro de algunos medios de comunicación. No son temas nuevos. Ahora, como nuevamente, el tema de la masividad y a cuántas personas llegan es importante. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de campañas de desinformación, ya sea a través de los mecanismos tradicionales o en plataformas, también vemos que el tema de la educación y qué es lo que entienden los usuarios de lo que están leyendo es sumamente relevante. Por lo tanto, ese es uno de las aristas que está. Al mismo tiempo, y es dentro de lo nuevo o relativamente nuevo que es Internet, el componente generacional también es muy importante en esto. Si yo comparo, por ejemplo, y no quiero hablar de mis papás mal, pero mis papás son gente que, bueno, obviamente utiliza o redes sociales, o Internet en distintos aspectos de su vida y tienen una propensión más efectiva a, digamos, no a creer noticias falsas, pero sí están dentro de un sistema en el cual les cuesta un poco más insertarse y respecto al tema de las velocidades y las plataformas y los distintos elementos, es un poco más difícil para ello. En comparación, por ejemplo, a mis sobrinos que son adolescentes, que están insertos, crecieron dentro de un sistema respecto de la verificación y al mismo tiempo de las noticias, que son nativos digitales y a ellos les resulta mucho más fácil y mucho más entendible este tema de la velocidad y el uso de la plataforma. Por lo tanto, dos elementos. O sea, tenemos un tema que siempre fue tema y ahora obedece a distintos, digamos, componentes técnicos y al mismo tiempo los elementos que van sumados al tema de educación y entendimiento a través de las plataformas. Dicho eso, eso es, digamos, el punto de inicio. Y este es un tema que si uno lo mira es relativamente nuevo, de las noticias falsas en Internet es relativamente nuevo, quizás surge con más fuerza después de las elecciones de Estados Unidos. Por lo tanto, es un tema que es relativamente nuevo y en las cuales las soluciones han ido acorde a la velocidad de Internet y la respuesta que ha sido, por lo menos, desde el sector de las plataformas o las plataformas que intervienen en esto ha sido cuantitativo y a la par de lo que se espera dentro de lo que podría ser una respuesta efectiva tomando en consideración y balanceando lo que son las plataformas o la forma en que se provee el servicio o que interactúe a las personas y el respeto de derechos fundamentales que también están involucrados en este sentido. Eso es lo que te podría dar como aproximación respecto de tu primera pregunta. Muchas gracias. Yo creo que también empiezas a vincular un elemento importante que tiene que ver con las plataformas como bien lo acabas de mencionar con este efecto amplificador que puede llegar a tener que sí, efectivamente, no es un fenómeno nuevo pero que adquiere matices y adquiere como dimensiones totalmente nuevas. En ese sentido tenemos a Mónica Guiz de Public Policy Manager de Facebook Brasil es doctora en Derecho Internacional comparado por la Universidad de Sao Paulo y maestra en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina. Y Mónica, pues se ha señalado que el papel de los intermediarios ha sido, en este caso, pieza clave en la distribución de estas campañas de desinformación alrededor del mundo principalmente para influir en las elecciones. Frente a este panorama Facebook ha desarrollado y ha emprendido una serie de medidas para hacerles frente. Cambio en los algoritmos, alianzas con organizaciones de fact-checking, el etiquetado o flagging de noticias falsas. Algunos se han cometido algunos aciertos, algunos errores. Y me gustaría preguntarte qué lecciones ha aprendido Facebook de todo este proceso y de qué manera todo esto les ha funcionado para dar respuestas que no afecten también a otros derechos. Hablemos particularmente de la libertad de expresión. O sea, cómo estas medidas también contemplan un tema de derechos que resulta importante para algunos sectores. Muchas gracias. Muchas gracias. Vladimir, como única representante de la mesa de idioma portugués y también como representante y jefe de América Latina, me permito hablar portugués. A los que no me entiendan, hay traducción simultánea en el fondo. Así que siéntanse tranquilos, pónganse los aparatos de traducción. Es un placer estar aquí. Les agradezco la invitación a este panel. Y en cuanto a tu pregunta, Vladimir, prácticamente hace dos años que estoy en Facebook de Brasil y la lección principal que aprendí en estos casi dos años de empresa es que nada puede hacerse en forma aislada. Esta es una postura de la empresa también. No podemos trabajar solos. Sería muy prepotente de parte de Facebook pretender tener una respuesta a un problema tan complejo como este trabajando solos. Este problema, el tema es tan complejo que el sector académico que está estudiando este fenómeno no puede aún determinar la proporción de este fenómeno, de qué se trata específicamente este fenómeno. Lo que sí tratamos de hacer, intentamos hacer en nuestra empresa es trabajar sobre algunas vertientes para preservar la libertad de expresión, pero siempre reconociendo que combatir los fake news y preservar la libertad de expresión en una plataforma que tiene la dimensión de Facebook con toda la diversidad cultural de Facebook es una tarea difícil. Casi como penetrar el mar. Entonces, hemos trabajado con el sector académico, con la sociedad civil y hace poco comenzamos a trabajar con las agencias de verificación, pero siempre sobre dos, tres pilares. primero es el de renovarnos y ir contra las cuentas falsas, detectar las cuentas falsas y entendemos que una gran parte de las noticias falsas que circulan a la plataforma tienen que ver o están vinculados con perfiles o noticias falsas y las removemos, los eliminamos y así atacamos una gran parte del problema. Yo oía mucha gente diciendo que Facebook hace censura al eliminar noticias falsas y quiero desmitificar esto. Facebook no elimina noticias falsas ni remueve o elimina perfiles por ser diseminadores de noticias falsas porque de esta forma estaríamos hiriendo uno de los principios de nuestra empresa. Entonces tenemos que mantener un equilibrio delicado. Las noticias falsas tienen un contenido vulgar y se generan mucho en los años de elecciones y ahora lo tenemos en Brasil, también hubo esto en México y estamos trabajando en un frente de noticias falsas para reducir junto con agencias de verificación hay 14 países de América Latina que ya están usando nuestro programa de verificación en América Latina para verificar noticias que tienen el potencial de ser falsas, también recibimos denuncias de la comunidad, enviamos las noticias para que nuestros socios hagan la verificación de los hechos y quiero destacar esto, no se hace verificación de opiniones o interpretaciones sino de hechos y una noticia que ha sido seleccionada como falsa por los socios lo que nosotros hacemos es disminuir el alcance de esa noticia en la plataforma, no la quitamos de la plataforma pero reducimos su alcance y el usuario recibe la información de que esa noticia fue marcada como falsa pero que le preguntamos al usuario si aún así la quiere compartir o no y es el usuario el que decide y por último tuve el placer de trabajar con socios del sector académico para crear programas de educación dentro de poco hay algunos socios en brasil que van a lanzar un proyecto llamado vasa falciani que es un proyecto para el público joven videos interactivos textos para contarles a los usuarios los usuarios de internet en general no solo los de facebook contarles que hay muchas noticias falsas y que aquí tenemos algunas herramientas que pueden ayudarles a informarse mejor o a verificar las noticias es decir tener un uso más consciente de internet yo soy docente y yo creo que en este es este tercer pilar el fundamental para el éxito de las campañas los programas de verificación son buenos se dirigen a un problema puntual pero es a través de la educación dialogando con la sociedad civil organizada con el sector académico vamos a poder encontrar soluciones de más largo plazo siguiendo en este mismo sentido y digamos estas son algunas de las acciones que están emprendiendo desde las plataformas y creo que podemos también profundizar más adelante sobre cada una de las acciones que están emprendiendo en distintos frentes y las distintas visiones que se tienen sobre este fenómeno ahora quisiera pasar contigo Agustina del campo del centro de estudios en libertad de expresión y acceso a la información de la universidad de palermo ella es directora de este centro es abogada y magíster en derecho internacional con especialización en derechos humanos es profesora de grado y posgrado de protección e internet en palermo y en la universidad de san andrés y me gustaría preguntarte del lado de los estados del lado de los gobiernos también se han emprendido una serie de medidas legislativas para querer regular las campañas de desinformación por ejemplo y por mencionar un caso la discusión que se está dando recientemente en Francia sobre la desinformación en los procesos electorales ya existen unas iniciativas ya existen países donde también ya se han adoptado este tipo de legislaciones y me gustaría preguntarte en materia de libertad de expresión y en el marco de derechos humanos cuáles son los retos que suponen las campañas de desinformación en este contexto gracias Vladimir y gracias por la invitación a vos y a quienes organizaron este evento me sumo a lo que dijeron sobre la importancia de este tipo de eventos y este tipo de debates yo creo que uno de los temas principales al momento de hablar de desinformación es cómo la definimos porque de acuerdo a la definición que le demos de ahí se va a desprender un montón de cosas un montón de la línea de análisis que le vamos a aplicar el tipo de soluciones que podemos buscar e incluso de ahí vemos el tipo de problema específico al que nos estamos refiriendo y lo que se ha visto a lo largo del último año sobre todo desde las elecciones de Estados Unidos o desde el Brexit hasta acá es una confusión muy grande y una gran bolsa donde se han metido todo tipo de información falsa cae en la misma bolsa de desinformación cuando en realidad hay problemas que son de larguísima data muy antiguos y algunos están vinculados con la desinformación estrictamente que son las noticias que no son falsas y otro está vinculado con noticias inventadas que pueden afectar a la privacidad del individuo como las injurias o las calumnias la atribución de un hecho falso a una otra persona que tienen otro régimen legal y otra forma de ser tratadas la pregunta que me haces es una pregunta medio amplia yo creo que si la enfocamos en las respuestas que están dando los gobiernos particularmente a este tipo de medidas vemos este problema en la definición en el caso francés por ejemplo lo que ocupa el gobierno francés es una preocupación estrictamente electoral lo que está preocupando al parlamento francés en este momento al gobierno francés es el impacto que la propaganda política tiene en las elecciones de su país concretamente entonces están regulando un marco específico para noticias falsas en marcos electorales hace poco el presidente de la corte suprema argentina dio un discurso en un foro público donde básicamente me hizo la investigación para esta charla porque mencionó trajo a colación la ley de malasia que criminaliza las noticias falsas la ley alemana que regula intermediarios y la ley francesa que regula noticias falsas en el marco electoral la ley francesa ya la bordé la ley alemana responsabiliza intermediarios para quienes no conocen la regulación alemana entró en vigencia hace bien poquito y lo que hace es imponer la obligación de control sobre la circulación de noticias sobre el intermediario so pena de altísimas multas lo que se requiere de los intermediarios es un control activo de las redes una supervisión de las redes y una bajada de contenido muy veloz de hecho creo que la ley establece 24 horas como plazo máximo para bajar el contenido el segundo caso en el caso de la ley de malasia malasia regula noticias falsas en general y establece un tipo penal para quien invente noticias y esto se aplica a todo tipo de orador a todo tipo de medio y en todo tipo de contexto entonces está el ejemplo que también está en el discurso del presidente de la corte suprema de una persona que denunció en una red social que una ambulancia tardó 50 minutos en llegar la ambulancia no había tardado 50 minutos en llegar había tardado 20 y al señor le iniciaron una causa penal y lo condenaron a un mes de prisión o una multa como el señor no podía pagar la multa pues fue un mes preso por haber dicho que la ambulancia había tardado 50 minutos entonces ahí vemos como distintas vertientes de lo que preocupa de la noticia falsa en sí que puede que puede variar y puede variar significativamente sea que estamos protegiendo el discurso público en momento electoral sea que estemos protegiendo la reputación y la honra de una persona en un momento y en un tiempo determinado sea que estemos protegiendo la salud la salud pública o en el caso de catástrofes públicas y demás la salud de la información que circule en momento de crisis natural política financiera del tipo que sea yo creo que hay una cuestión común a estos tres ejemplos y es el impacto que este tipo de medidas tiene en la libertad de expresión sea que uno criminalice la noticia falsa sea que responsabilice a un intermediario por la bajada inmediata de contenidos lo que hay en definitiva es censura básicamente lo que hay de un lado de la ley malaya por ejemplo hay una desproporcionalidad enorme entre la expresión y la sanción penal en el caso de la ley francesa también hay una desproporcionalidad enorme en la injerencia del estado al momento de exigir la bajada de contenidos y de atribuir sanciones para los autores y en el caso de de la ley alemana hay un incentivo enorme para los intermediarios en internet para bajar más contenido del estrictamente necesario porque por una cuestión de plazos pero puedo andar se me acabó el tiempo Sí, muchas gracias creo que ya estamos como entrando y viendo como estos distintos ángulos y definitivamente cómo las legislaciones pueden tener este efecto de persecución este efecto pues inhibidor de la libertad de expresión por ahí también está el caso de China de la ley de ciberseguridad del 2016 Kenia también tiene legislaciones a ese respecto y mencionas un caso que también y para vincularlo ahora con la siguiente presentación que tiene que ver con qué sucede en por ejemplo contextos de crisis nacionales o emergencias sanitarias y bueno le voy a dar la palabra a Dania Centeno ella es abogada en la red en defensa de los derechos digitales R3D es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y maestra en derechos humanos y derecho penal internacional por la Universidad de Utrecht Países Bajos y me gustaría ahora preguntarte digamos ya vimos con Agustina el lado legislativo o el marco regulatorio y en esta diferenciación que hace de los distintos casos y los distintos tipos me gustaría preguntarte cuál es el rol que ha jugado las respuestas que no son regulatorias sino más bien iniciativas en materia periodística o de verificación de información en los contextos latinoamericanos y bueno y particularmente en el caso de México que es donde están donde tienen la sede ustedes Bueno muchas gracias sin duda es un gran honor estar aquí en esta mesa y bueno sumándome también a la importancia de que se traten estos temas y de abordarlos bueno nosotros también creemos que gran parte del punto es entender el fenómeno antes que buscar soluciones que creen que lo van a solucionar valga la redundancia que van a resolverlo todo el punto es entender el fenómeno y por qué sucede como ya mencionaron no es un fenómeno nuevo el problema es que antes había un monopolio respecto de quién controlaba la información y cómo se difundía ahora gracias a las tecnologías pues este monopolio se ha roto y eso ha hecho que haya una pluralidad de información y esta pluralidad de información ha hecho que disminuyan las barreras de entrada para que haya información que no es fidedigna y al mismo tiempo bueno parte del problema no es sólo que haya disponibilidad de información que no es fidedigna sino que faltan alternativas para buscar esta información que sí es fidedigna y bueno justo este monopolio antes lo que ha hecho es que se abuse del mismo los medios tradicionales y los canales oficiales de comunicación abusaron del poder que tenían del monopolio que tenían y eso llevó a que la gente perdiera la confianza en esas fuentes de información y justo ahora lo que se busca es que haya pues medios alternativos para acceder a esa información y al haber tanta información es difícil discernir cuál sí es confiable de cuál no y ahí es donde muchas veces lo que nosotros queremos bueno decir que es muy importante es el rol que asumen los medios y las fuentes de información entonces por ejemplo en México tuvimos la experiencia de que con todo lo del sismo empezó a haber demasiada desinformación en torno a las necesidades que había y las personas que buscaban atender estas necesidades el gobierno no había cifras reales se trataba de una catástrofe empezaron a circular noticias pues que no eran certeras entonces realmente no se lograban como combinar necesidades con información disponible entonces varios grupos de la sociedad civil entramos a llenar ese vacío que no estaba siendo cubierto pues por el gobierno y por los medios oficiales medios tradicionales y fue un ejercicio muy valioso ya que a raíz de esto lo que hacíamos era mandar a gente a verificar en el momento en terreno si las necesidades que estaban siendo pues plasmadas en las redes estaban perdón lo que lo que hicimos fue mandar a gente a verificar a terreno para que se pudiera contrastar en tiempo real que era lo que se necesitaba y poder difundirlo y que así se lograran como empatar estas cosas pero a raíz de que se dio de que no hubo una confianza en quienes normalmente pues solían publicar esta información entonces a raíz de este ejercicio de verificado del sismo se hizo otro ejercicio ya con un mayor número de organizaciones que ya fue encaminado a las elecciones entre medios diversas organizaciones y el éxito que pudo haber llegado a tener este ejercicio demuestra que si hay un interés de la gente en tener acceso a fuentes alternativas de información que puedan dar esa confianza entonces parte también de lo que nosotros creemos es que los medios y las fuentes de información tienen que también trabajar y asumir un rol más activo y una mayor responsabilidad pero ellos mismos asumirla para generarle esta confianza a los usuarios entonces lo que hay que más que soluciones regulatorias lo que hay que buscar es generar esta confianza trabajar en que se cree esta confianza para los usuarios cuando siendo más transparentes en sus políticas editoriales en sus políticas de remoción de contenidos en sus políticas de ajá también creando una mayor rendición de cuentas para que los usuarios puedan saber que realmente lo que publican es confiable entonces justo eso más que una medida regulatoria porque también con la sobre regulación se pueden afectar otros derechos como el derecho a acceder a información a la libertad de expresión entonces siempre debe ser buscar un punto medio y que se busque generar una mayor confianza para los y los usuarios Muchísimas gracias Dania pues vamos ya en esta segunda ronda de preguntas para después también dar espacio a lo que puedan ya generar un diálogo con los presentes aquí Gonzalo mencionabas el tema de la educación mencionabas como distintos alcances que pueden tener esta parte como generacional sobre ese fenómeno y sobre estas distintas miradas que se presentan desde las plataformas desde la parte de regulación ¿cuál crees que podría ser también alguna otra ruta o los alcances en la parte regulatoria o de políticas públicas si es que tendría que haber algo al respecto o tendrían que abrirse distintos frentes para poder compartir este tema de las campañas de desinformación muchas gracias por esa pregunta bueno en realidad bueno soy bastante afortunado de poder responder esto después de escuchar a mis compañeras de panel porque en realidad han situado la discusión tanto desde el punto de vista de las soluciones como de las temáticas en realidad que están detrás de esto separando exactamente cuáles son los intentos regulatorios a nivel internacional que hemos observado que ya son leyes y no proyectos de ley como si hay en la región por ejemplo y que voy a tratar brevemente pero a ver entendiendo lo que dice Agustina que el tema de la desinformación yo siempre y es un tema de sentido común la respuesta que también da Mónica respecto a lo que está haciendo una plataforma como Facebook la respuesta de sentido común es que la desinformación se combate con información ahora la respuesta esa de combatir desinformación con información para no afectar derechos fundamentales o para no situar a particulares por ejemplo en el caso de las plataformas como lo hacen en Alemania de determinar qué contenido es falso o no o situarse en la posición del usuario y ser digamos paternalista en la visión de qué es lo que pueden leer o no es precisamente situar como se hace a través de verificados o las soluciones que proponía Mónica de lo que está haciendo Facebook para que los propios usuarios puedan decidir por sí mismos sobre la base de qué noticia es falsa o no qué información es verdadera o no pero que en el fondo que no haya un tercero que determine por ellos precisamente qué es lo que tienen que hacer ese tipo de soluciones que son prácticas no regulatorias efectivamente crean ese balance que está del que se está hablando por un lado se balancea el acceso a la información y a la libertad de expresión y por el otro lado sitúan al real contexto la labor que tienen que hacer las plataformas para decir servir como plataforma de intercambio de información pero no determinar finalmente qué es correcto o qué no es correcto en internet en ese sentido en la región y es entendible también que hayan respuestas regulatorias no solamente en Francia o sea bueno ya hay de distintos tenores o sea penalizar esto como lo hace Malasia parece ser una medida excesiva y desproporcionada como decía Agustina o al mismo tiempo como te decía lo que hace Alemania que es situar toda la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad en un tercero que es un particular que tiene que dirimir en el fondo conflictos de intereses de relevancia jurídica o sea qué es verdadero o no qué es falso o no dónde se está afectando la honra o la intimidad y en el caso francés que va bueno va por el lado más del tema de la veracidad de la información en campaña pero igual sitúa al Estado como un ente que determina y que decide qué es verdadero o no si esto lo extrapolamos a la realidad latinoamericana también digamos que resulta un poco grave determinar o establecer ese tipo de parámetros no solamente por lo que le decía un poco por la historia de Latinoamérica en cuanto al uso o abuso incluso de la información como una herramienta de política de Estado sino que también porque no nos descontactualiza de la situación de un uso importante y de la real trascendencia que tiene Internet como fuente de acceso a la información verificados por ejemplo un excelente ejemplo de cómo la gente en México tuvo por primera vez acceso estas fueron la campaña electoral con más votantes en México en su historia y la gente tuvo acceso a la información como nunca en su historia es cierto existen noticias falsas o existen campañas de desinformación y es un hecho de la causa como vimos o sea no solamente no es un fenómeno de Internet sino que es anterior ahora la gente en México a través de Internet tuvo acceso a la información como nunca antes y a través de elementos como verificados tuvo acceso a información que es fieigna y ellos fueron capaces de establecer por sí mismos qué es verdadero o qué no es verdadero finalmente en el tema de la educación sí esa sí que es una política de Estado y obviamente que esos son esfuerzos más comunados entre los distintos actores que nos relacionamos a través de Internet nuevamente verificados o lo que está haciendo Facebook o otras plataformas respecto por ejemplo de la validación de sitios que son en el fondo que tienen un sello de veracidad respecto a la información son importantes hay políticas de Estado por ejemplo en los temas de salud hay un ejemplo clásico que es el tema de las campañas de vacunación donde los ministerios de salud de distintos países han hecho la labor informativa de determinar que existe un peligro por la no vacunación que hay una proliferación de enfermedades que se consideran erradicadas e informan a la población incluso a través de plataformas sociales yo creo que ese es el camino no hay una solución única como les decía estos son fenómenos que son relativamente nuevos son viejos con digamos con alcances relativamente nuevos pero ese es el camino por lo menos que nosotros apreciamos Muchísimas gracias Gonzalo y Mónica Facebook ha estado también como nos está usted platicando ha realizado diferentes acciones ha contemplado distintas rutas y distintas vías me gustaría si pudieras también compartirnos qué otras de qué otra manera esta plataforma ha enfrentado este fenómeno y sobre todo si pudieras compartirnos a nivel de qué forma también Facebook está informando y está dando a conocer a las personas a los usuarios de qué manera lo está haciendo si lo está incluyendo por ejemplo en sus reportes de transparencia hacia ese sentido también de qué manera el usuario puede tener conocimiento de estas acciones y saber efectivamente qué es lo que está pasando y que eventualmente no le pueda de pronto vulnerar en el sentido de que remuevan alguno de sus contenidos o no o sea de qué manera se está tejiendo también este este diálogo con con los usuarios y en ese sentido en las acciones que ustedes están emprendiendo gracias por la pregunta y voy a aprovechar para hacer un gancho y retomar algunas cuestiones que les conté hace poco en relación bueno antes una de las formas que tiene Facebook para intentar informar es estando presente en los foros como este por ejemplo dialogando más con la sociedad civil estando más presente hace poco participé en algunas audiencias públicas por ejemplo en Brasilia en que pude hablar sobre esto tenemos mucho compromiso mucho vínculo con las autoridades electorales en Brasil nos comprometimos mucho para hablar sobre nuestras campañas en relación a la remoción o a la eliminación de material vamos a continuar sacando todo lo que hiera nuestras políticas cuentas falsas hieren nuestras políticas recientemente Facebook anunció en el último informe de transparencia un número en un gran grado de detalle nunca antes lo habíamos hecho así con tanto detalle uno de los detalles de nuestro informe de transparencia dice que en el último trimestre Facebook eliminó 600 millones de cuentas falsas en promedio son 6 millones de cuentas por día si pudiéramos dividirlo así fácilmente porque existe un trabajo enorme de investigación y de eliminación y la mayoría de esas cuentas falsas ni siquiera llegan a subir a la plataforma entonces invertir en inteligencia artificial en machine learning en los equipos que hacen este tipo de investigación es una forma de atacar estas campañas de desinformación en relación a informar Gonzalo habló sobre dijo una expresión que a mí me gusta mucho que es la desinformación se combate con más información y me parece que es absolutamente importante intentamos informar por diferentes medios recientemente por ejemplo no solo en Brasil sino en Argentina en algunos otros países de América Latina trabajamos con un QSA que se llama Public Service Announcement apareció para todas las personas en el feed de noticias y en Brasil especialmente pusimos también grandes periódicos revistas de gran circulación que son 10 consejos para identificar noticias falsas en una alianza que Facebook hizo con la academia y reunimos ahí entonces 10 consejos con un lenguaje fácil simple accesible un lenguaje fácil de ser entendido por todo el público en relación a las noticias falsas y por último otro pilar importante tiene que ver con momentos históricos que exigen un poco más de cuidado en relación a esto por ejemplo las elecciones tradicionalmente son momentos de más polarización entonces en Brasil actualmente Facebook está apoyando una coalición de agencias de control está apoyando estos vehículos de comunicación en el sentido de hacer un esfuerzo más grande para controlar hechos para controlar noticias en tiempo de elecciones esto ya se hizo en Colombia se hizo en México a través de estas verificaciones entonces puntualmente también tenemos que tener más cuidado tenemos que invertir más en estos momentos que generan más desinformación o espacios en que la desinformación gana más terreno o es más peligrosa esta es una de las formas que encontramos para actuar retomando Agustina y analizando ya la disección que se pueda hacer y entendiendo el fenómeno cuando estamos refiriéndonos a contextos electorales cuando estamos observando también desde el lado de la calumnia la difumación todo este distinto como espectro ¿qué sucede o cómo podemos qué aspectos se tienen que tomar en consideración qué es lo que debe preverse qué retos se enfrentan cuando se inician estos procesos legislativos y pongo un ejemplo en el caso de México ahora con el contexto electoral que tuvimos había una fuerte presión para que el Instituto Nacional Electoral encargado de hacer las elecciones en México legislar y regular el tema de las noticias falsas el tema de la desinformación ¿cómo se mira esto desde una perspectiva de la libertad de expresión de los derechos humanos? una vez entendiendo quizá un poco más claramente el fenómeno y cómo atajar este tipo de iniciativas que de pronto pudieran presentarse mira yo creo que sea la iniciativa pública o privada tendría que mirar o atender a los mismos factores desde un análisis o desde la perspectiva de la libertad de expresión lo que tradicionalmente se dijo las mejores prácticas en esta materia y lo que sostiene la corte interamericana la comisión interamericana la relatoría especial para la libertad de expresión es que al momento de pensar regulación para la para la expresión pues primero hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque la libertad de expresión se protege por diversos factores se protege porque permite el desarrollo de la autonomía personal se protege también porque es elemental en cualquier sistema democrático y se protege también porque a través de este derecho es un medio instrumental para el ejercicio de otros derechos participación política derecho de petición hay múltiples derechos que se ven afectados cuando se limita el derecho a la libertad de expresión entonces lo primero es ojo la convención americana protege todo tipo de expresiones y admite excepciones a esa por abusos a esa libertad de expresión y los abusos están interpretados de manera restrictiva no arbitrariamente no es que arbitrariamente uno dice bueno la libertad de expresión tiene que tener un rol supremo a otros derechos no es por estos motivos que 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 recién pero además no es un derecho absoluto es un derecho que admite limitaciones pero con cuidado habiendo dicho eso hay un test que que creo que la mayoría de acá conoce que es el test de legalidad que esté claramente prevista la la restricción muchos de los modelos que estamos viendo los proyectos de ley que estamos viendo en la región muchos de ellos pero incluso las leyes que están adoptadas las que mencioné yo hace un ratito pecan por ambiguas por excesivamente amplias porque puede interpretarse en esos términos muchísimas situaciones y en definitiva queda en manos de quien lo interprete sea juez empresa o autoridad administrativa si 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 va a tener un margen de discrecionalidad enorme si si la norma es ambigua o poco clara por otro lado el tema de la necesidad es necesario o no regular este tipo de cuestiones en una sociedad democrática que nos aporta este tipo de regulaciones y por otro lado la proporcionalidad medir que la medida que se adopte no sea absolutamente desproporcionada para para con los fines y decía al principio que me parece que esto aplica tanto a la regulación estatal que se planteé como a la regulación como a la autorregulación que hacen los privados digamos lo que uno ve de un año a esta parte es el surgimiento de un montón de iniciativas tanto desde el sector privado como desde el sector público con múltiples opciones algunas mucho más restrictivas que otras pero todas ellas tienen todas ellas tienen falencias digamos muchas tienen ventajas grandes muchas tienen desventajas grandes pero incluso las que tienen ventajas grandes también tienen falencias a las que a las que hay que atender por eso incluso cumpliendo con los elementos del test creo que todas las soluciones que se planteen sean estas legislativas o sean privadas tienen que analizarse críticamente yo la escuchaba decir recién a la colega de facebook las medidas que se tomaron en facebook para abordar las noticias falsas que indudablemente el chequeo de datos y la alerta de que hay un cuestionamiento al chequeo de datos es una medida mucho menos restrictiva que la bajada automática de contenidos por ejemplo o sea un usuario me denuncia un contenido por falso y la compañía podría optar por bajarlo directamente menos mal que esa no es la opción por la que optaron pero incluso en esta opción por la que optaron por la opción del chequeo también hay que tener muy presente que el chequeo de datos nos lleva hasta un punto digamos uno porque no son muchas las organizaciones que hacen ese tipo de chequeos dos porque el chequeo de datos está a cargo del periodismo de datos que es un tipo de periodismo pero hay un montón de otros tipos de periodismo tres porque no hay chequeadores de datos ni siquiera no hay organizaciones de chequeo de datos en todos los países del mundo hay un montón de países que no tienen donde de hecho Facebook si no interprete mal no está implementando esta medida universalmente pues hay un montón de países que quedan por fuera de este tipo de controles por otro lado el impacto de ese chequeo de datos que hace Facebook y perdón me agarro del ejemplo que hay si hay otros pero me agarro del que hay el impacto de esas medidas es igual en todos los países por ejemplo entonces cuando la noticia se califica como falsa pues deja de circular a la misma velocidad por los algoritmos de la compañía en muchos casos pues ese tipo de medidas que afectan la circulación del discurso también hay que medirlas de acuerdo al lugar donde se está implementando y a la magnitud del fenómeno al cual uno se está enfrentando Buenísimo muchísimas gracias Agustina efectivamente creo que cuando se está mirando justo desde esta óptica y cómo está circulando la información surgen estas claroscuros que es importante ponerlos sobre la mesa e irlos analizando siguiendo en esta línea Dania me gustaría preguntarte y también como un esfuerzo quizá muy muy localizado y muy específico en el caso de México pero que también es una práctica que puede replicarse y que va mucho también como en esta línea de cómo se combate la desinformación con más información si nos pudieras compartir cuál ha sido también la experiencia por parte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales con no sé si a alguno de ustedes seguramente les ha llegado estas cadenas de Whatsapp que comparten nuestras tías nuestras mamás nuestros padres con toda clase de información que en algunos casos ha tenido como un impacto bastante serio como en el caso de la India o en algunos otros países del sureste asiático donde pues el efecto puede ser como mucho más grave es un esfuerzo que se realiza que hizo la Red en Defensa de los Derechos Digitales en México también en el contexto electoral y el nombre es Rompe la Cadena no sé si pudieras también como compartirnos un poco desde esa mirada cómo también han respondido a medidas no regulatorias Sí, bueno justo este problema de la difusión de información no verificada por Whatsapp empezó a ser un problema muy fuerte que empezamos a identificar en México mucho porque varios de los planes de telefonía te dan pues Whatsapp sin que te cobren los datos de Whatsapp como serial rating y esto hace que al momento en el que tú recibes la información pues no tengas una manera de recurrir a una fuente alternativa para verificarla porque no tienes datos para recurrir a esa otra fuente entonces te llegaba por Whatsapp y no había manera de checar algo más entonces habiendo identificado eso y como raíz del ejercicio anterior de verificado para el sismo bueno nos juntamos varias organizaciones y como parte de otro proyecto que era la red Rompe el Miedo que fue una pues un proyecto creado justo también para identificar todo este fenómeno de sobre todo agresiones a periodistas pero también el esparcimiento de información no verificada en el contexto electoral fue que sacamos este proyecto que se llama Rompe la Cadena que es como para una especie de contrarrestar las cadenas de desinformación que se estaban mandando por Whatsapp abrimos una especie de buzón publicamos un número en redes para que la gente que recibiera una cadena en ese momento no la enviara y justo bueno a raíz de esta como asociación que se hizo con verificado y con la gente de Animal Político que es bueno el medio que principalmente estuvo trabajando en este proyecto poder responder con una especie de contracadena cuando una información hubiera sido verificada entonces lo que hacía es que se recibía la información una vez verificada se publicaba en redes que había sido verificado y que no aún seguimos digo las elecciones fueron el paso primero de julio entonces seguimos en el proceso de analizar como pues todos los datos que se pudieron recopilar de este ejercicio pero de lo principal que podríamos decir es justo lo que mencionaba hace rato sí hubo un gran rado un gran rado de recepción de este ejercicio sí se mandaron muchas cadenas aún estamos identificando o sea el punto que era lo que mencionaba anteriormente es entender el fenómeno entonces nosotros sacamos este proyecto para entender por qué circulaba esta información el contexto tal vez si había una coyuntura en particular que hacía que cierta información se difundiera más que otra qué tipo de información se difundía entonces más que nada fue un ejercicio primeramente interno para nosotros entender el fenómeno y ya después conforme a lo que aprendamos del ejercicio que seguimos en proceso de analizar y demás pues no decir proponer una solución porque no hay tal pero al menos tratar de entender las causas de raíz para poder pensar en posibles soluciones que pudieran llegar a enfrentar el problema de raíz y bueno pues es justo eso que sí vimos que ciertas cadenas se circulaban más en ciertos tiempos más que en otros la mayoría más del 50% buscaban atacar al candidato que iba en primer lugar en las preferencias electorales eso también fue como una de las conclusiones que se sacaron se recibieron cadenas de al menos 20 estados de la república y bueno pues también justo se hizo pensando en la coyuntura electoral pero sí es un proyecto que tenemos pensado tal vez seguir continuando para lo mismo para entender realmente a mayor profundidad del fenómeno y poder buscar mejores maneras de enfrentarlo bien pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias para todos aquí yo quiero ahora aproveitar y hacer una sesión de Openmic quien quise entonces participar puede se aproximar de algunos de los micrófonos levantar la mano y ya vimos los diferentes puntos de vista en el último momento Agustina que tiene que ver con estas falencias estas medidas que se están adoptando el análisis que han realizado por ejemplo en el caso de la red en defensa de los derechos digitales o las acciones que están emprendiendo Facebook así es que si alguien para poder generar más un diálogo con cada una de las personas que están aquí si alguien tiene una pregunta si alguien tiene alguna aportación algún comentario por favor están totalmente bienvenidos para que lo puedan hacer buenas tardes hay una pregunta de participación remota de Alexis Santeliz y dice pregunta Agustina ¿se puede calificar de dictadura hacia países como Francia Alemania y Malasia en virtud de la legislación sobre la llamada información falsa o fake news se puede establecer una diferencia en la aplicación de esta legislación si se aplica en redes sociales o internet ¿cuál es el nivel de responsabilidad de los operadores empresas o proveedores de servicios frente a las noticias falsas que garantías ofrecen a los usuarios finales respecto a los contenidos que publican saludos y tienes dos minutos ¿tomamos preguntas o contesto? ok si quieren podemos tomar esa corta pregunta y por aquí de este lado gracias felicitaciones por el panel esta cuestión nos preocupa bastante porque nosotros entendemos que están siendo tomadas algunas medidas en escala grande cuando hablamos de Facebook por ejemplo y que pueden de algún modo comprometer la libertad de expresión y comprometer también derechos que por lo menos en Brasil son derechos protegidos entonces mi primera pregunta es para Mónica cuando ustedes dicen que excluyen perfiles falsos que remueven perfiles falsos y muchas veces Facebook afirma que hace eso con base en la constitución que no se puede tener anonimato que hay personas que están divulgando noticias de baja calidad etcétera pregunto primero existen cuentas que sean abiertas sin identificación de quien las abre porque en Brasil existe la obligatoriedad en las plataformas de aplicación de guardar los datos durante por lo menos seis meses de las personas que se conectan y adhieren a la plataforma y pregunto esto porque en Brasil existe la protección del seudónimo por ejemplo de forma expresa en la ley civil y es un instrumento importante para la libertad de expresión especialmente en América Latina y hablo de Brasil y de México por ejemplo que tuvo una cantidad de periodistas asesinados personas que emiten sus opiniones y son asesinadas ¿cuánto analiza Facebook esa cuestión ese equilibrio en la proporcionalidad de los derechos a la hora de eliminar? me asustó la cantidad el número que dijiste sobre la eliminación de cuentas falsas ¿cuáles son los criterios exactamente? y por otro lado quería preguntarles lo siguiente ¿ustedes no ven que existe una subjetividad muy grande en expresiones como noticias de baja calidad? y lo digo porque yo tengo dos hechos muy recientes en Brasil que involucran a empresas de control de datos que trabajan en colaboración con Facebook y que tienen versiones inclusive ellas que son controladoras diferentes en relación a las mismas historias y los mismos hechos por los que circulan diferentes versiones y que de ningún modo pueden ser llamadas versiones objetivas porque crearon en un son creadas en contextos de elecciones contextos políticos y que imagínense que provocan divergencia y provocan inestabilidad entonces son esas dos preguntas ¿qué es una noticia de baja calidad para Facebook que justifique remover un contenido a pesar de las garantías que tenemos en el marco civil en relación a la remoción de esos contenidos y ¿cuál es el criterio para eliminar esa montaña de perfiles falsos? ¿ustedes tienen espacio para preservar lo que existe en la ley que es la garantía del seudónimo por ejemplo que es un elemento de protección y de garantía de la libertad de expresión? ¿cuál es decir? Yo quería agradecer a quien acabó de hacer consultas, porque es muy claro, y él dice cosas que también pienso. Y cómo es... Perdón, me pongo nerviosa. Primero que todo, me gustaría, me parece, yo no conocía la situación que habías mencionado sobre esta legislación, pero me parece que el ejemplo del señor que estuvo preso un mes, solo por intuición, no debe ser representativo de la legislación, creo yo, me parece. Me parecería raro que así fuera, como para ahí dejar pensando al auditorio para seguir investigando antes de tomar una posición al respecto. Y a nivel general, no tengo una consulta, pero si alguien quiere tomar este comentario y responder algo al respecto, me llama notoriamente la atención que no se haya mencionado la palabra monopolio. ¿Cómo puede un ciudadano, aún con deseo y capacidad de perseguir información verídica, contrastar información desconociendo la estructura de la propiedad de las telecomunicaciones? Cuando un multimedio se pone a rodar una noticia falsa en todos sus medios y en los medios con los que tienen negociados. Opino que un camino más efectivo para mitigar el impacto de las noticias falsas es garantizar mediante leyes y regulaciones un porcentaje importante de habilitaciones de medios comunitarios y también limitando la expansión del monopolio de las corporaciones de las corporaciones multimediáticas. Me llama mucho la atención que no se haya mencionado esa palabra en particular ni siquiera ha abordado algo que tuviera alguna relación con la cuestión de la propiedad. Sí, Marcelo, Gonzalo, perdón, ha mencionado la posibilidad de que el lector pueda contrastar, pero a mí varias veces he hablado con vecinos, con amigos, que me han dicho, sí, yo leo varios medios de comunicación para informarme y les digo, mencioname cuáles y todos eran miembros de la misma corporación. Entonces, me parece que lo que está sucediendo es que uno cree que las fuentes son diferentes, pero es toda una gran fuente, gigante, y que los estados están dejando que esas fuentes sean gigantes y están acallando a los medios que tienen más contacto directo con la sociedad civil. Nada más. Muchas gracias. Bueno, tomemos una… bueno, damos espacio para que puedan responder, Agustina, Mónica, y si quieren también esta última tercera intervención, por favor, si pueden acotar el tiempo para también dar pie a la siguiente. Entonces, podemos primero dar espacio para que puedan responder y posteriormente seguimos con las preguntas del público. Por favor, Agustina. No me toco fácil para contestar rápido, pero bueno. Voy a contestar la primera pregunta en el orden inverso. O sea, hizo tres o cuatro preguntas. Me parece que tiene sentido abordarlas al revés, empezar de la última hacia la primera. La última pregunta estaba vinculada con cuál debería ser la responsabilidad del generador del contenido frente a su propio contenido. Y sobre esto hay regulación. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, hay regulación, hay límites que están taxativamente expuestos en la ley y hay causales por las cuales uno puede generar responsabilidad en quien se expresa. Esa responsabilidad puede ser civil o puede ser penal. En mi caso particular, mi opinión particular es que no debería ser penal, porque me parece que es desproporcionada en muchos casos. Recién la compañera hablaba del caso de Malasia. En nuestro sistema interamericano, por ejemplo, una ley que condene con una pena la noticia falsa sería incompatible con la Convención Americana, que protege la información falsa. La información falsa no está prohibida per se, está prohibida cuando se cumplen determinadas condiciones. Pero el error que puede derivar en una noticia falsa está protegido, porque si no pudiéramos equivocarnos, pues por Dios santo, ¿qué tipo de mundo sería este? Entonces, sí, creo que hay responsabilidad en quien se expresa. La responsabilidad puede ser civil o penal y en lo personal creo que debería ser civil. Sobre la responsabilidad de los intermediarios. Esto es un debate que en Argentina por lo menos sentimos como muy cerquita, porque se está debatiendo una ley de responsabilidad de intermediarios hace un tiempo bastante largo. De hecho, en diciembre se caduca el Estado parlamentario, o sea que ojalá se dé un tratamiento de esa ley en lo que queda del año. Mi posición en este debate es que las empresas de Internet, los intermediarios, no deberían ser responsables por el contenido de terceros. Y esto no es, a mi entender, arbitrario. No es una cuestión de que no sean responsables por un montón de otras cosas. Pero por el contenido de terceros, creo que no deberían ser responsables. ¿Por qué? Porque creo que hay alguien que se expresa que, como dije antes, ya tiene una responsabilidad adosada esa persona. Dos, porque generaría un embudo, un embudo en las empresas, digamos, un monitoreo permanente por parte de las empresas sobre qué es lícito y qué es ilícito dentro de sus plataformas. E incluso si no obliga a un monitoreo permanente, sí generaría que ante la mera denuncia de un usuario, la respuesta de la compañía, por cuestiones obvias, si yo tengo mi responsabilidad en la línea y lo que tengo que hacer es bajar el contenido solo para evitarlo, pues yo haría lo mismo que ellos, digamos. Creo que el incentivo está claro a bajar toda información que venga denunciada. Entonces, creo que ese tipo de regulaciones debería prosperar el tipo de regulaciones que protege a los intermediarios frente a los contenidos de terceros. La última pregunta era si estos países que yo mencioné son dictaduras. Yo creo que este tipo de problemas con los que estamos lidiando son problemas complejos, que son propios, que compartimos dictaduras y no dictaduras por igual, digamos. Creo que son problemas muy, muy complejos. Países como Francia, como Estados Unidos, como Argentina también están debatiendo sus sistemas y permanentemente dialogando sobre sus sistemas de responsabilidad, sobre responsabilidad de intermediarios, sobre los límites de libertad de expresión. Estos son límites que se van moviendo, que se van complejizando a lo largo del tiempo, no es estático. Y estos debates es importante darlos, precisamente porque estamos en democracias. Muchas gracias. Gracias. Mónica, por favor. Quería agradecerle a Flavia. Estoy viendo a Vía. Quiero agradecer la pregunta. Ya conversamos un poco sobre estas cuestiones. Y en pocos minutos voy a intentar responder. Quiero decir que nuestras puertas siguen abiertas y nos llevamos estas cuestiones a otros espacios de debate y de conversación. En relación a las cuentas falsas, solo quería recordarles que Facebook tiene una política de nombre auténtico. Es una opción de la empresa. La empresa cree que las personas van a ser más responsables en la plataforma si usan su nombre verdadero, su nombre auténtico. Y cuando digo números relacionados a la eliminación de cuentas falsas, esos números tienen mucho que ver con las investigaciones y con el trabajo proactivo que nuestro equipo de más de 20.000 empleados en el mundo hace para identificar justamente tentativas maliciosas en el uso de la plataforma. Por ejemplo, el mismo IP generando dentro de un espacio muy corto de tiempo intentos de subir diferentes perfiles. Eso puede ser un indicador y abre espacio para una investigación. Puede ser indicador de que haya una persona o un grupo de personas de forma maliciosa queriendo generar perfiles única y exclusivamente para diseminar clickbaits que van a generar noticias titulares que llamen la atención y que van a direccionar al usuario a determinadas páginas que, por ejemplo, no existen o cuyo contenido no tiene nada que ver con la noticia, con el objetivo de monetizar. Entonces, gran parte de este número que comenté está relacionado a ese tipo de cuestiones. Y en relación a la cuestión de la alianza o la colaboración con agencias de control, es muy difícil. Facebook no hace nada. Nosotros somos acusados de ser complacientes, por ejemplo, con la diseminación de la desinformación. Si hacemos alianzas de colaboración, yo ya lo escuché de muchas personas, si hacemos eso nos acusan de hacer censura. Nosotros entendemos que cuando hacemos alianzas con estas agencias de control, cuyo negocio, información, patrones, etcétera, esas agencias de control, lo digo, son agencias que están acreditadas, observan y cumplen reglas internacionales. La agencia internacional de control, por ejemplo, puedo mencionar a Poynter, P-O-Y-N-T-R, para quien tenga interés. Son agencias acreditadas, pasan anualmente por auditorías, son desacreditadas, sino cumplen con todos los principios, son removidas. Digamos, no podemos decir nosotros Facebook lo que es verdad y lo que no es. No hay una cláusula que dice que el usuario puede publicar solo lo que es verdad, pero al hacer la alianza, la colaboración con estas agencias que tienen expertise, que cumplen patrones muy rigurosos para hacer los controles de forma más objetiva posible, y si no removemos ese contenido, o sea, un contenido que es marcado como falso por una agencia de control, el no es removido, no es eliminado de la plataforma. Sí tiene su alcance reducido, pero continúa en el perfil de quien quiera compartirlo. Bueno, esa persona es informada, la persona recibe una información adicional y se le dice, existe una agencia de control que dice que este contenido es falso por estos motivos XXX. Sería muy paternalista por parte de una empresa como Facebook decirle al usuario que se le prohíbe compartir un contenido. La intención es dar más información al usuario y finalmente dejar que él tome la decisión de mantener ese contenido en su perfil o no, compartirlo, removerlo. Eso es decisión del usuario. Me parece que es importante aclarar esto. Nosotros eliminamos las cuentas falsas, no eliminamos noticias falsas, reducimos el alcance y le damos más información a ese usuario a través de la vinculación con el control en sí mismo o a través de otros productos. Por ejemplo, tenemos algunos productos como artículos relacionados, el usuario que eventualmente aún así quiere compartir esa noticia, bueno, también va a tener acceso a artículos que tienen otros puntos de vista sobre esa misma información en relación a esa noticia específica que él publica o información sobre quién es el vehículo de comunicación que está por detrás de esa noticia que el usuario consume o comparte, etc. Solo quería recordarles y para terminar que la primera noticia que fue controlada o chequeada por nuestro programa en Brasil fue una noticia controlada por la agencia Luper de que la vacuna causa autismo, de que hay una vacuna que causa autismo. Esa noticia fue verificada como falsa y me parece que como no se removió, no se eliminó, se mantuvo en la plataforma con la indicación de que, cuidado, hay una gente explicando. Digamos, la noticia era la vacuna mata 10.000 personas en Estados Unidos. Esa era la noticia. Se crea más información en el combate a la desinformación. Solamente tomar estas dos últimas, tres muy brevísimas, para que pueda haber tiempo, ya estamos como sobre el tiempo. Entonces, si pudieran como nada más dar estas últimas intervenciones, lo más breve, por favor, si es posible. Hola, yo soy Linda, de Ciberfeministas Guatemala. Tengo una pregunta, porque en Guatemala, me imagino como en todas partes, hay perfiles que por humor distribuyen noticias falsas, hay medios que están parcializados y distribuyen noticias falsas, y también hay información que nos llega del interior del país y no tenemos forma de verificarla. Pero mi preocupación y mi duda es si ustedes tienen herramientas o técnicas o experiencias que nos permitan, como usuarias y usuarios, poder distinguir o discernir entre la información, cuando es tanta, de forma que los usuarios y las usuarias podamos empoderarnos o replicar, ¿verdad?, formas de resistir frente a la gran ola de información. Solo, gracias. Muchas gracias. Por acá, una más y cerramos acá de este lado. ¿Puedo hacer un comentario? Perdón, yo no hice una pregunta específica, pero sí pedí una respuesta. Sí, sí, ahora daremos un breve paso. Es otra pregunta de la participación remota. Erick Iriarte dice una pregunta para Gonzalo Navarro. Si el problema de desinformación ya es previamente existente, ¿no son acaso los usuarios que pueden ser proclives a recibir dicha desinformación? Siendo así, como un usuario que no tiene capacidades para dilucidar qué información es cierta y cuál es falsa, si no está validada por terceros y quiénes son estos terceros. Y, finalmente, ¿qué pasa si estos terceros deciden convertirse en un gran hermano que decide qué deben o no deben leer los usuarios porque se saben que son dueños de la verdad o alguna verdad? Gracias. Solo un comentario. Solo un comentario. Me parece que relaciona básicamente a las grandes plataformas con poder significativo de mercado, como Facebook, por ejemplo. Cuando se utilizan criterios, criterios globales, mayormente esos criterios son criterios para plataformas o para estructuras consolidadas. Cuando se dice, por ejemplo, se habla de muchos perfiles subiendo un único IP. Si esos perfiles están saliendo de un locutorio, donde hay un solo locutorio, bueno, vamos a pensar que se trata de alguien que está lanzando noticias falsas, ¿no? Y esa comunidad se va a enterar porque si hay un solo locutorio en el lugar, vamos a pensar que el locutorio es cómplice. ¿Eso puede mover la curva? Me preocupa porque yo me preocupo con las cosas que están por fuera de la curva y no estoy defendiendo a que pone noticias falsas. No defiendo eso. Lo que digo es, ¿cómo hace Facebook? Aún siendo una cosa chiquita o territorialmente diminuta, ¿cómo saben? ¿Cómo hacen para atender a esas personas? ¿Qué pasó? ¿Fue un error? ¿Por qué están saliendo 10 números, 10 personas de un único IP? Hay un solo locutorio. ¿Qué pasa ahí cuando es una cosa tan chiquita? Gracias. Y bueno, ya, cerrando esta sesión, Gonzalo, y no sé si alguien más, ya en un minuto, dos minutos, por favor, si pueden, tanto el comentario de la compañera de Altermundi, como algunas herramientas y algunas opciones, y pues el último comentario que hicieron también sobre el tema de las IPs. Si pudieran muy rápidamente abordar, por favor. A ver, déjame abordar el comentario que quedó pendiente, la pregunta que se hizo remota, quizás, Mónica, pueda mejor ser más de la cuenta en portugués. A ver, son temas súper complejos. Y déjame hacer un solo comentario respecto de la herramienta de lo que apuntaba la colega de Brasil respecto de los casos que se dan. Sin minimizar el debate, son dos casos. Apuntaba que conocía dos casos. Y evidentemente nadie es infalible, son dos casos. Lo importante, dentro de la concepción, y también recojo un poco lo de Agustina, que dice que obviamente que hay soluciones que son más o menos adecuadas, es evidente. Hace dos años no teníamos soluciones, no había soluciones. Ahora sí estamos hablando sobre soluciones y podemos debatir sobre ellas, si son más balanceadas, menos balanceadas. En este estadio de la discusión, lo que les decía, es que las soluciones que aparecen a través de la verificación de terceros, pone en manos de los usuarios determinar su propia verdad, el verdadero contenido de la información. Y eso es súper relevante desde un punto de vista de balance de derechos, en mi opinión. Y también considerando el número de posibles fallos. Lo importante es que, y como decía Mónica, ninguna plataforma determina que es verdadero o no, la información está ahí. Es distinto el tema de las cuentas falsas, que ahí hay criterios distintos y, bueno, obedecen a las propias políticas. Respecto al comentario que se realizó acá, sin entrar al debate sobre los monopolios o no monopolios de medios de comunicación tradicional, que es lo que yo entiendo que fue, o sea, donde apuntaba el comentario, precisamente este foro de gobernanza de Internet, lo que estamos, y estar hablando de Internet, y estar hablando de noticias falsas, o campañas de desinformación, es que exceden también a los medios tradicionales. Estamos hablando de usuarios que son anónimos, por ejemplo, en los casos de las dificultades que apuntaba. Entonces, lo que hace Internet, y esto no es ser inocente o naif, el tema es que sí te permite acceso a más información, y sí te permite romper eventualmente, ya sean monopolios estatales o monopolios privados, o lo que sea de información. Es precisamente, de eso se trata Internet, y es una de las ventajas, y por eso estamos hablando acá hoy en día. Quizás por eso no se nombró la palabra monopolio respecto a los medios de comunicación tradicional. Respecto a un poco de lo que decía Eric, no sé si el tema es gran hermano o no es gran hermano, pero lo que decía Mónica es la explicación de que se da, o lo que decían respecto a verificados 2018, cumple con criterios que son de independencia, imparcialidad, idoneidad, determinación. Nuevamente, insisto, las determinaciones, las calificaciones las hacen personas, y pueden ser falibles o no, pero lo importante es que la información está en acceso a los usuarios, y eso es relevante. El riesgo que se transforme en un gran hermano y que ellos determinen o no el contenido, es precisamente quizás un poco lo que apuntaba Agustina respecto a las regulaciones donde los Estados son los que determinan qué es verdadero o que no es verdadero, más que este tipo de soluciones que no son únicas y eventualmente vamos a ver más en el futuro, sobre todo cuando haya un mayor desarrollo a través de inteligencia artificial o machine learning que te pueda dar algún tipo de solución respecto a eso. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias, solo por último, y para… perdón, es que ya tengo todos los ojos y las miradas de ya es hora, ya es tiempo. Entonces, sí, es 30 segundos. En relación a tu pregunta, quería decir en relación a mi experiencia, de acompañar, de seguir algunas de esas investigaciones, no es automático, esos casos que están afuera de la curva, con seguridad los tomamos en cuenta. Cuando yo digo señales, por ejemplo, el mismo IP generando muchos intentos de subida, lo que estamos diciendo es, en dos segundos, miles de cuentas, no es esto que vos comentás, no es lo mismo un locutorio con personas en una cosa genuina, esa es una de las señales, la investigación es mucho más compleja y en relación a la pregunta que se hizo, existe en nuestra central de ayuda estos 10 consejos para identificar noticias faltas y vamos a intentar en la medida de lo posible a medida que los programas y las alianzas vayan mejorando y estas fundaciones, a medida que las cosas, estas cosas tengan éxito, vamos a intentar ampliar todo esto para que todo alcance a toda América Latina en su conjunto. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por esta participación y pues creo que el debate continúa en distintos frentes, yo creo que ya estamos en otra etapa y creo que apuntalar las acciones y dirigirlas hacia estos distintos frentes va a ser como ya la tarea y la responsabilidad y lo que podemos hacer desde esta perspectiva multisectorial. Así es que muchísimas gracias por estar aquí y pues nos vemos.